Hola Máximo, primero agradecerle a quienes están haciendo este video y hacerme partícipe de esta emotiva despedida tuya, jamás olvidaré que cuando llegue a Lara me abriste las puertas de tu casa, la amistad, tu familia, el fútbol me dio la posibilidad de ir a Barquisimeto y tal vez fueron los dos años más importantes y felices de mi vida, por lo deportivo, porque ahí constituí mi familia, nació mi hija que por siempre será Guara y por conocer personas como vos que son los amigos que perduran para toda la vida, más allá de la distancia y donde el destino te lleve, así que te mando un abrazo enorme, sabés que siempre seremos amigos, te quiero un montón y bueno, el éxito para todo lo que emprendas de aquí en adelante. Ragazzi, Ragazzi, te mando un fuerte abrazo, quiero darte las gracias por todo lo que hiciste en el club deportivo Lara, porque fuiste un grande, llegaste a esa institución y sin duda que con tu ayuda y con tu atribución no hubiese sido lo mismo. Tienes nuevos proyectos, te vas a un nuevo viaje y te deseamos el mayor de los éxitos, pero te llevaremos siempre en el corazón, no solo por la gran persona que eres, sino por todo lo que nos ayudaste durante ese tiempo ya en el deportivo Lara. Así que Ragazzi, el mejor de los éxitos en tu nuevo proyecto, hermano, estaremos en contacto, muchas gracias y que Dios te bendiga. Acuérdate que el tiempo lo llevo yo. Aquí las cosas cambiaron. Éxitos, Ragazzi. Máximo, deseo de todo corazón de que te vaya bien. Gracias por todas las enseñanzas que nos dejas. Nos contenta por ti, nos dejas un gran vacío. El deporte de verdad que no sea lo mismo, pero seguiremos con todo lo que nos dejaste. Es un deber sacar adelante de esta institución. Hola, Máximo. Desde aquí de Colombia, Cali, en la concentración de la Selección Sub-20, te mando este mensaje que creo que es poco para lo que existe en el club, en toda la labor de que empeñaste como vicepresidente de esta gran institución, que nos defendiste en esos momentos malos donde el club casi desaparece. Creo que eres parte y serás siempre parte de los colores rojinegros. En especial te voy a agradecer siempre de ayudarme en mi formación como entrenador dentro de la institución. Creo que estas palabras son pocas para lo que te mereces en este trayecto dentro del club. Creo que, como siempre te he dicho, eres un amigo. De verdad se te va a extrañar mucho. En lo personal creo que siempre donde estés te vas a triunfar y por lado de mi familia, desearte lo mejor en tu nueva faceta, siempre deseando que vuelva a la institución. De verdad, un abrazo, que Dios te cuide, que Dios te acompañe y como siempre te lo he dicho, pinche, en las buenas y en las malas. Bueno, gente, en estos momentos no tengo palabras como despedirme de usted. Espero que le vaya muy bien y que usted es un hombre muy luchador y yo sé que usted, todo lo que usted se esfuerce, usted lo va a lograr. Espero que sea solo un hasta luego. Nos volveremos a ver. Te extrañaré mucho. Bueno, pinche, te deseo lo mejor en tu nuevo reto allá en Canadá, todo el éxito y gracias por la gran oportunidad que me diste, la confianza. Sé que tuviste un granito de arena para poder llegar, para poder yo llegar acá y te deseo todo lo mejor, pinche. Eres de verdad en el club. Siempre si será, no tendrás sustituto, papá. Te quiero y se te quiere acá, con este escudo que siempre lo defendiste. Papá, chao, suerte, cuídate. Máximo, desde acá de Cali, Colombia, te queremos mandar un fuerte abrazo y decirte que, bueno, nada, la vida es de decisiones y que este nuevo rumbo que vas a tomar, un rumbo personal, te llene de mucha alegría y te abra muchas puertas en tu futuro porque te lo mereces. Gracias por luchar día a día por el Deportivo Lara, gracias por luchar día a día por los colores de nuestra institución, por el reivindicio larense. Siempre te estaremos esperando. Estas puertas, las puertas del Deportivo Lara estarán siempre abiertas para ti. Esta es tu casa. Te deseamos el mayor de los éxitos. Hola, nene. Bueno, nene, de verdad que sé que te vas del club, sabes lo que te aprecio y, bueno, quería mandarte un saludo muy grande y decirte que es fácil ser directivo de un club cuando las cosas van bien. Siempre me acuerdo de ti porque estuviste en los momentos que más te necesitaba el Deportivo Lara y, bueno, esas son las cosas importantes que tiene la vida, la gente que está cuando uno más lo necesita. Y seguramente el Deportivo Lara extrañará una persona como tú y, bueno, ya te va hasta decirte lo mucho que te aprecio a ti, a tu familia, a tus padres. Así que, bueno, te deseo lo mejor en esto que se viene para tu vida. Un abrazo enorme. Bueno, Máximo, ojalá que te vaya bien. Hablé contigo el otro día y me tenías esa decisión tomada, así que simplemente espero lo mejor para ti. Sabes que aquí en Barquisimeto tienes una familia, como bien lo escribí, que te quiere, que espera que lo que tengas planificado lo logres consolidar al lado de tu familia. Gracias por todos estos años. Desde que llegué al Deportivo siempre me tendiste tu mano, así que agradecido. Simplemente gracias y seguimos siendo amigos y esperamos verte pronto. Un abrazo. Bueno, pinches, la verdad que a pesar de la lejanía que tenemos hace prácticamente año y medio, por el cambio de club, de institución, la verdad bastante triste por tu partida, pero a la vez contento porque sé que vas en busca de una mejor, de una estabilidad para ti, para tu familia, por todo. Fueron, desde que te conocí, casi son cuatro años y medio de relación y para mí eres parte de mi familia, tu papá, tu mamá, la manera como me trataron durante todo este tiempo, es excepcional y siempre llevo un gran recuerdo de todos ustedes, desde ti que llegaste el primer día como un fanático más y fíjate cómo son las cosas de la vida que llegaste a hacer hasta nuestro presidente de la institución. Agradecerte porque estuviste en cada momento, en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos, siempre diste la cara, siempre estuviste ahí apoyando a nosotros los jugadores y manteniendo viva la ilusión de una institución, de una ciudad y que pusiste el nombre tuyo en riesgo en muchísimos momentos, el tuyo, el de tu familia y eso se valora mucho. Así que bueno, es parte de Miguel Mea Vitali, mi familia, la verdad desearte el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que vas a arrancar en tu vida y que sabes que siempre tienes aquí un amigo, un hermano, parte de tu familia que te quiere mucho y que estará hoy en Caracas, en un futuro estará en Barquisimeto esperándote y siempre guardando un gran respeto hacia ti y mucho cariño para ti y tu familia. Gracias pinche. Máximo, primero quiero decirte que me siento muy orgulloso por poder formar parte de este homenaje que te estamos haciendo a tus seres queridos. Quiero agradecerte por todo el esfuerzo y el empeño que le pusiste a esta institución, a este equipo que yo sé que siempre será tuyo, siempre estará en tu corazón. Gracias por haber sido un líder positivo para todos nosotros. Eres mi papá en el fútbol, siempre lo diré y estaré orgulloso de eso. Nos enseñaste a ser una familia y le dejaste a este club muchos valores importantes que nunca vamos a olvidar. Sabemos que esto para nada es una despedida, es simplemente un homenaje para ti, pero es una persona que nos importa mucho a todos, a aquellos que sentimos este club como propio y que tenemos una sangre rojinegra que debemos defender y respetar siempre. Muchas gracias, el mejor de los éxitos y espero vernos pronto mi pana. Gracias por todo pinche, eres lo máximo.